Mango ergonómico para mayor comodidad Cerdas largas para mayor cobertura Lámina de acero reenforzado Lo mejor de brochas Wilson La marica en herramientas Mango ergonómico para mayor cobertura ¿Tienes cola? ¿Qué? ¿Tienes cola? ¿Tienes cola? ¿Tienes cola? No Pero tengo vivant Prueba ya la nueva vivant Sabor a troja De nada sirve acumular Hasta las prendas que compraste ayer Se van Soluciona tus problemas de tiempo y cantidad Con lavadora Whirlpool Whirlpool Mestle 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 Selección Més Gracias por ver el video.